Bueno mi gente, aleatorios de 5 vs 5 con esta ISO que nos encanta y al Team CPU le gusta mucho porque algunas veces ganan, aunque sean calvos que no la hacen interesante. Que es la ISO Anime Warp vs Dragon Ball A V1 de Legendary y la Rigamer 95 pero versión actualizada desde 2024 por Dania D. Barras de bebida adaptativas, mínimo 4, máximo 45 que es lo que tiene el infinito. Dificultad aumentada y diferencia de pobre gigante. ¿La ISO perfecta? Bueno yo me lo paso bien con ella y al Team CPU parece que le gusta y a mi también. Cuidado gente voy con 0 pótaras y el Team CPU va con 4. El primero, el segundo, el cuarto y el kill. ¿Perderé? No creo. El primero para mi equipo, normal no sé. Saitama, hay gente que dice que es mi render porque no me llaman señor J, me llaman señor C, de señor calvo, pero yo no soy calvo gente. El segundo para mi equipo, normal no sé. Vegetta, Super Saiyajin God que alcanza el Omnigod con 20. Bueno, a ver si me da tiempo a transformarlo. El tercero, ¿quién será? Normal no sé. Evil Gohan, Super Saiyajin 10 Poder Prohibido. El cuarto, gracias a King Harvest. Normal no sé. Esto sí que me suena. En esta ISO no hay patrones, pero a mí esto me suena. Me suena de haber jugado con un Team parecido. Y el quinto y último para mi equipo, gracias a King Harvest. Normal, pero sí. Kylilin, Dios de la Destrucción. 12, 26, 26, 9 que llegan a 20 y 16. Pues nada gente, puntúo en mi Team, el Team de la CPU, la caja de comentarios y en el chat. Si esto es un video estreno, fin. Por cierto, comienzo con un calvo y termino con un calvo. ¿J será calvo? No. Venga, fin. A ver Team CPU. El primero para el Team Desastre. Perdón, Team CPU. Con potras, gracias a Devil Mambo. Personalizado uno, pero sí. Telvuz, segunda forma. Bueno, un humillatorio no me voy a llevar. No creo, ¿no? No creo. El segundo para el Team CPU con potras. Gracias a Devil Mambo. Personalizado uno, con lo sí. Kefla. Sale mucho Kefla de esta ISO. El tercero para el Team CPU, que es el único que no tiene potras. Narva, con lo sí. Y sale el macho. Batalla de calvos, el cuarto para el Team CPU con potras. Gracias a Devil Mambo. Personalizado uno, pero sí. Wissu. Y el quinto y último con potras. Gracias a Devil Mambo. Personalizado uno, pero sí. Quince, diecinueve, siete, veinticinco. Aquí está el peligro. Y dieciocho. Y este se transforma. Alcanzando las veinticinco, veintiseparras de vida. En su forma final golden. Puedo ganar, a lo mejor. Es que los potras son los potras, tío. ¿Dónde estáis? Si no hubiera salido Kefla. A lo mejor podría ganar. No sé. Lo intentaré, gente. Punto en mi team, el Team CPU. Le damos a fin. Y jugaremos en torno del poder medio. Pero antes de comenzar. Traguito de agua que voy a dar. Mientras vosotros dejéis un licazo. Un me gusta, un manito arriba. De toda la vida. Se suscriben a los canales que están en comentarios fijados. Y ponen este hashtag. Hashtag señorjotaro, el Team CPU. Solamente lo es interesante, al parecer ahora, en los isanes pierdes. Y ya ni eso. Son Goku tiene miedo. J-Tóxico 23 tiene miedo. Abraham Legends tiene mucho miedo. Y después hay gente buena como Luxo, Rodrigo. Y Dios mato. Es un hashtag muy largo. Traguito de agua. O Sorbito, pues no tengo agua. Sí, Sorbito de agua, gente. Chupito de agua. Torneo del poder medio. Sin más preámbulos. ¡Muemos! Y nada, gente. Recordad que como siempre. Abajo en la descripción de este vídeo. De todos mis vídeos. Se encontrarán el enlace a mi canal secundario. Llamado Gatomafia. Suscribiros. Y también encontrarán el enlace a mi Instagram. A mi Twitter. Y a mi grupo de Discord. Síganme por los tres lados. Suscríbanse a este hermoso canal. Si no lo están. Con campanita. Para que YouTube os avise. De cuando esté en directo. Suba vídeo. Y os recomiendo vídeos antiguos. Y si quieren apoyar más. Háganse miembros del canal. Que esto es un extracto de directo, gente. Que los directos después se ponen en modo miembro. Típico poder que aunque te cubras te lo comen, ¿no? Vale, a ver. Aquí el objetivo es no llevarse un humillatorio. No me lo voy a llevar. El buzzer. A no ser que se transforme. Si se transforma, sí. Vale, está en plan spamero, gente. Ya sabemos que el Team CPU siempre spamea. Y después el Team CPU me llama a mi spamero. Regeneración. Bueno, yo no vi que se regenerara la vida, pero bueno. Ah, te puedes cubrir. Entonces antes me comí el poder porque sí, ¿no? Porque soy banco, ¿no? Venga. Vegetta. Sal, huye y transformate. No, que un... No. Estoy jugándome mal mis cartas, tío. Que me he quedado un toqueo por ahí, hombre. Me estaba intentando reír, tío. Al menos si voy a perder, me lo voy a pasar bien. Esa es la filosofía del Team Hot. Hay que dormir bien, gente. Comer, pasárselo bien de fiesta. Pero también ser bondadoso. Los del Team CPU no tienen códigos, ni ética moral. Solamente quieren maldades. Van de rab en rab en rab, gente. De cueva en cueva como mucho. Vamos, venga. Joder. Este gameplay. No, si juego así, no gano ni... Perdón. No gano ni lo que está ganado. No gano ni lo que está ganado. Estas ondas expansivas me alegran la vida. Porque me quitan vida a mí también. Acércate. Qué desgracia más grande, tío. Qué mala pinta tiene esto. Yo acabo de hacer antes un humillatorio con tu tonic. Ahora puedo recibir un humillatorio yo. Si se transforma, no recibo. ¿Cómo se transforme, tío? Dale primer poder. Este poder tiene potencia, ¿eh? ¡Tú! Bien, 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 bien. Míralo. Cuidado. Cuidado, gente. La cosa se pone tensa. Tiene un poca vida ya. Tómalo es que después Kefla, tío. De Kefla ya sí que no pasaron. Los potas en esta isa son muy importantes. Ya basta, ¿no? Ya basta, Freezer. Me la había esquivado, ¿eh? Eso no vale, gente. Voy a sacar a Krillin. A ver si me puedo dar el luzazo de derrotar a Zeribuffer con Krillin. Va a ser que no, ¿no? F por el calvo. Sacamos otro calvo de reemplazo. Señor J, a ver, tercer calvo. ¿Quién? Es el tercer calvo, Apu. ¿Usted? ¿Qué hay ese, Apu? No hay ningún tercer calvo. TipCPU no voy a sufrir ningún humillatorio de su parte. Se los puedo asegurar por el final y a la cuna. Que se piensen, tío. Que se piensen. ¿Quién se cree el TipCPU? La gran panacea. Vamos. Aquí lo paso. Imposible, quita cacha. Aunque no spamea, por lo menos. ¿Qué es lo? El Buffer ese tampoco no ha sido un full spamero, pero sí que spamea bastante. Bueno, a ver, ha hecho detrás de ti, ha jugado mal el TipCPU. Tampoco no puedo estar enojado al 100%. Semi-enojado, sí. Pues nada, a sucumbir. En esta ISO, ¿dónde más pierdo? En la ISO, full sonidos de ultimate, soniditos, Xeno, ISO e Invicto. Ahí el TipCPU lo hace interesante. Tienen terror absoluto. Tembleke, gente. Tembleke, tembleke. Pues nada, voy a enseñar la dificultad. He perdido un fácil encima, ¿eh? Clorox. Señor Jaro siempre juega en la dificultad más alta y ojalá fuera más difícil aún. Tiempo de doble infinito, dificultad muy fuerte. Árbitro, Biddle, coletas. Aunque no me ayudó mucho. Bueno, en verdad yo tenía mejor Team, pero claro, con 0 pottero. Transformación, sí, ya cuesta el mapa. Lo dejo el malo encima de la libreta y nada, gente. Algunas veces se gana y otras veces se pierda. Recuerden. Recuerden. Si quieren paralizar y humillar a alguien del Team CPU solamente tienen que decir Jota Invicto, Jota Invicto, Jota Invicto, Jota Invicto. Lo dicen cuatro veces o cinco y cada vez que dicen Jota Invicto es como una hora de parálisis para el maligno. Cuando lo dicen 24 veces y tienen a un maligno 24 horas paralizado. Nos vemos en la siguiente. Besos, abrazos y dejen licazos. Bye, bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.